Colectivos Ciudadanos, entre otros Yo Soy 132 Guadalajara, preparan una manifestación que culminará afuera de la Feria Internacional del Libro con un planteamiento contra Enrique Peña Nieto. No solo es contra la imposición de esta persona, de Enrique Peña Nieto, sino contra todo el sistema que se viene. Sabemos que de la mano ya hace tanto PRI, PAN, hasta claudicó el PRD sobre la reforma laboral y más que nada es contra todo lo que se viene, que este sistema quiere implantar, reforma fiscal, reforma energética, mismos cambios en la educación. La marcha saldrá del Parque Agua Azul y se reunirá con otro contingente en la Glorieta Los Niños Héroes, en su camino hacia Expo Guadalajara. Porque nosotros con el objetivo es pacífica y simplemente informar a la ciudadanía. ¡Gracias!